Hola que tal amigos, aquí M.R.Soto363 En esta ocasión estamos en la canción de Si les estoy olvidando el nombre Vicio al estilo de Conjunto Río Grande en el Bajo Quinto Ya saben Bajo Quinto, Bajo Sexto, Bajo Cuarto No importa que tengan siempre y cuando estén dando los tonos que les estoy dando Por ejemplo si les digo toquen la sostenido Si no se escucha así, lo están dando mal en algún traste equivocado o algo así Pero bueno, si les guste tutoriales dejen su like, suscríbanse, por ahí está la página del patrón Donde nos pueden apoyar, está nuestro segundo canal M.R.Soto Música La canción está en tono de la sostenido Vamos a estar utilizando también fa, re sostenido Vamos a estar utilizando también sol menor Y si falta algún tono por ahí, ahí también estará apareciendo la tablatura, las tabs La letra con los tonos arriba para que con ellos se vayan guiando Cuando comienza la canción empieza en tono de la sostenido Luego nos vamos a ir a sol menor Re sostenido Ahí nos vamos a quedar un par de tiempos Y después nos vamos a ir a fa Y ya nos regresamos a la sostenido Cada vez que hagan fa Pueden hacer fa7 Igual se hacen aquí Pueden hacer fa7 Si no saben que es el fa7 Si no saben que es el fa7 Todavía no se saben bien los tonos Ya saben primero que aprenderse los tonos Las posiciones Menores Mayores Sostenidos Los 7 Pero bueno cuando empieza Empieza en la sostenido Y al final nos metemos en la sostenido que es cuando se mete la letra Cuando empieza Cuantas cervezas Faltan Entonces O cuantas cervezas me hacen falta pa olvidarte Entonces después del fa Hace Tan tararararara Y luego luego se mete Cuantas cervezas me hacen falta pa olvidarte Así que pon mucha atención Lo voy a explicar una vez más La melodía en medio es exactamente igual a la del principio Empezamos en la sostenido Sol menor Re sostenido Tan taran Tan tararararara Tan tararararara Tan tararararara Tan tarararara Tropparararara oreda Tararararara ¿Cuantas cervezas? Ahí estará apareciendo la letra Como pueden ver Empezamos ¿Cuantas cervezas? Ya empezamos en el tono de fa Y ya cuando dice cervezas, lo metemos en la sostenido Por ahí están los tonos Y estaría haciendo los tonos exactamente como están ahí ¿Cuantas cervezas me hacen falta pa olvidarte? Fa, perdí la cuenta y es que ya me siento mal Fa, estoy pensando seriamente ir a buscarte Otra vez, fa, traigo el antojo, re sostenido va Antojo de esos besos que me quedas Fa, re sostenido Quisiera presumir que estoy de maravilla Pero sabes, re sostenido Sabes que soy malo para inventarme las mentiras Ahí pueden hacer la preparación Mentiras, ¿dónde? Re sostenido ¿Dónde está el orgullo? ¿Cuándo más se necesita? Ahí nos vamos a Fa Estamos en Fa Y nos vamos a ir al la sostenido ¿Cuántas horas faltan para que me llames? Y me digas, Sol menor Me digas, necesito verte amor Re sostenido Ya me duele la cabeza de tanto pensarte Ahí nos vamos a ir a Do menor Pensarte Y no creas, re sostenido Y no creas que has ido por el alcohol Fa A los cuantos La sostenido ¿Cuántos cigarrillos se van estas ansias? Estoy esperando, Sol menor Esperando para no llorar Re sostenido Dime en qué momento te metiste en mi alma Do menor Que con nada Re sostenido Con nada He podido expulsar Fa Quisiera que tú Fueras el vicio Que pudiera controlar Ahí nos hicieron la sostenido Se me fue el tiempo Quisiera que tú Fueras el vicio Que pudiera controlar La sostenido Y después de ahí Sigue la melodía otra vez Igual que al principio Ahí estamos en la sostenido Sol menor Re sostenido Ahí en vez de irnos a la sostenido Nos vamos a ir a re sostenido Estamos en la sostenida Es Quisiera presumir Pueden notar Estamos en fa Quisiera Y nos vamos a re sostenido Quisiera presumir Que estoy de maravilla Pero sabes La sostenido Sabes que soy malo Pa' inventarme las mentiras Preparación Ahí luego luego nos vamos a re sostenido Con ese mentiras ¿Dónde? Re sostenido ¿Dónde está el orgullo? ¿Cuándo más se necesita? Nos vamos a la sostenido ¿Cuántas horas faltan Para que me llames Y me digas Sol menor Y me digas Necesito verte amor Re sostenido Ya me duele la cabeza De tanto pensar Do menor Pensar Y no creas Re sostenido Y no creas Que ha sido Por el alcohol Fa Y aquí igual nos vamos a ir A la sostenido Estamos en fa A los cuantos cigarrillos Se van estas ansias Estoy esperando Sol menor Para no llorar Dime en que Re sostenido Dime en que momento Te metiste en mi alma Do menor En mi alma Que con nada Re sostenido Con nada Te he podido expulsar Fa Quisiera Re sostenido Quisiera que tú Fueras el vicio Que pudiera controlar Ahí igual ya saben Re sostenido Quisiera que tú Fueras el vicio Fa Que quisiera controlar La sostenido Y el final es Sería Lo voy a tocar primero Quisiera controlar Básicamente re sostenido Estamos en la sostenido Re sostenido La sostenido Y una vez más en la sostenido Una vez más Fueras el vicio Que pudiera controlar La sonido La sonido Y una vez más Y pues bueno, ahí está el tutorial Ojalá a los gustes les sirva Ya saben, si se pierden con el bueno de mi explicación No se preocupen, ahí están los tonos, ahí está la letra Con los tonos arriba para que con ellos se vayan guiando Cualquier duda o pregunta, déjenme los comentarios en este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales, Youtube, Instagram y Facebook Sean exactamente igual M-R-S-O-T-O-M-3-3-3 Saludos